¡No! 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 ¿Por qué está acoso hacia mi persona? Porque va al débil. ¡Muy buenas! Seguimos con Enter the Gungeon. Vamos a ver qué nos depara hoy la runa. La runa mazmorra. Sí. Ahí tenemos a aquel chaval. A ver si llegamos al ascensor para ver qué nos pide. Dijo el del nivel 2. No recuerdo. No sé si el nivel 2 o el nivel 3. Yo creo que el nivel 3. Es que me suena que dijo por el hueco del ascensor del nivel 2. Ah, pero eso es el nivel 2 o el nivel 3. El hueco del ascensor del nivel 2 es el nivel 2. Ahí. Entiendo yo. Bueno, ahora lo veremos cuando llegue. No sé. Estaba ahí concentrado. Sí. ¡Vale! Como siempre empezamos en frío. ¡Bread! Venga. ¡Oh! ¡Cómo nos hizo este! ¡La Argusia! ¡Hala! Lo pusiste para arriba. ¡Yep! Para que... Tú ves rápido sin pensar, ¿vale? Ok. Vale. Por aquí parece que no hay más nadie. Ah, sí. No. Una vez se pone esto en verde... ¡Cuidado con la ropa! Y aparece el minimapa. Ya es que hemos limpiado. Pusiste la mesa para donde no va. No, la puse mirando hacia abajo porque había un enemigo abajo. No, no. ¿Quieres pillarlo tú? ¿Al qué? Ah, no había visto ni el cobre. ¡Oh! A ver. Un trabuco merece. ¡Oh! Dispara cualquier cosa. Voy a probarlo ahora y luego lo dejo para los dos. ¿Cómo? A ver. Tengo que coger algo para disparar. No sé. Porque no dispara nada. No dispara nada, Immanuel. Pues tiene 100 de munición. ¡Ah, mierda! No entiendo. ¡Ah! Y encima me estoy comiendo cosas por probar esta mierda. Y yo por mirarte también me estoy comiendo. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo lo hiciste? No lo sé. No sé qué he hecho. Ahora no. ¿Por qué tengo que recargar? No. No sé. No sé. ¿Y ahora? Ahora sí. Tienes que mantenerlo apretado. No lo sé. Todavía no sé cómo va. Espérate que lo pruebe un poco más. A ver. Pero parece potente porque dispara muchas balas. Parece potente. Sí, sí. Parece potente. A lo mejor dispara muchas balas pero las balas son de la mierda. A lo mejor tiene un cooldown muy grande. No sé. No sé. ¡Sí! Está teniéndolo pulsado. Como que se carga. Cuidado. Cuidado. Como si se cargase. ¡Ole! ¡Ole! No está mal. Mira, pillamos misión. No está mal ya. No está mal ya. Creo que ya le he pillado a Majanturo. Sí, mejor. ¡Oh! Verde. ¡Oh! No te puedes quejar. El Stinger. Esta era buena. Esta era buena. Creo que nos tocó el par de rubros pasadas, ¿no? Sí. Este bajaba al boss. Al menos el del primer nivel. ¡Ah! Que había otro por arriba. Sí. Y por abajo hay otro. ¡Jolín! Ah, siempre podemos encontrar la tienda y comprar unos corazoncitos. Sí, es que... ¡Ah, mira! Hay un corazón. ¿Dónde está? Ah, lo cogí. Ya lo cogí. Perdí mucha vida probando el trabuco este. Cachís. Cuidado... ¡Muerte a por el azul! ¡Muerte azul! ¡Muerte azul! Y ahora muerte a la maniña. Muerte a la maniña. ¡Muerte! ¡Muerte a la maniña! ¡Muerte! Es que rápido dispara tu arma. ¡Sí! Tu arma base. A ver... No está mal. No se, me das sensación de que va más rápido. Puede ser. No sé. ¿Dónde va? Cuidado, por abajo, jolín, este tiene una buena arma, cuidado por el otro lado, maldito seas, cuidado que aparece más, ole, que buena esa, no te la crees ni tu, si que pegué pero pensé que no la iba a matar de un toque, pensé que no tendría que seguir dando, ¿tuviste pensás que le habías dado con el ojo de tu mente, se cargó la pieza, con el ojo de mi mente, pensás que hayas apuntado con tu ojo mental, en plan, no, no, en plan de ahí, un tiro, un muerto, exacto, ole, ya lo voy cojeciendo más el truco al apuntar este y a la vez que te mueves y a la vez que esquivas, hay que estar atento a muchas cosas, si, es que son muchas cosas, lo que hay que cogerle viene trucos a lo de las balas de fogueo, que como siempre decimos es muy contraintuitivo, siempre se me olvida eso porque bastante tengo con lo mío, que tienes que darle al L3 R3 y es como, si, a los dos a la vez, quiero poner la mesa, vale, esto es para desbloquear la mazmorra aquella, pero no tenemos llaves, aún no al menos, me encanta, mira, se le ha quedado aquí en la cara clavada tu bala, al chimuelo mamadísimo, bueno, ahí no se le ve que esté mamadísimo, solo se le ve que, eso lo sabe, pero nosotros no sabemos, cuidado, estos son los buenos, toma, oh, el de la tienda, a ver si está, no, panal, para qué servirá, será un arma también, armadura y una llave, tenemos una llave aquí, no nos está saliendo nunca el chaval de la basura, en la primera fase parece que no, lo mismo sale más en la otra, a ver si en la siguiente salen, pero no nos está tocando, bueno, tampoco tenemos basura que echarle, vale, la cámara del boss, creo que ya lo hemos mirado todo, si, es como una espada, si, alas de cera, dale al balanomicon, puedes volar, no jodas, puedo volar, en serio, permite volar, pero preservando maniobrabilidad, eso es que puedo rodar, si, merece, me merece, eso sí que está cheta, está rotísimo este, a ver quién toca ahora, los hermanos parece, eh, sí, parece que sí, a ver, estos los gemelos gatillos, no nos han dado problemas anteriormente, no, no, otras veces siempre, yo estoy aquí pegando, a todo lo que encuentro, jolín, ¿a cuál le estás dando primero? no sé, yo le estoy dando un poquito al que voy viendo, creo que también lo bueno si le damos a los dos es que no se enfadan, vale, uno muerto, ves, ahora se ha enfadado, ahora viene a por nosotros, listo, bien, oye, esta fue muy buena, oh, mira todos los créditos, a ninguno de los dos, no, un corazón entero para ti, y esto que es, eh, tú tienes otra arma, así que, munición maestra, primera recámara, oh, ostia, no usé el arma buena, tío, no usaste el arma buena, jajaja, se me olvidó total, oh, este no está mal, tampoco, no pasa nada, se te olvidó que tenías el trabuco, yo que sé, estaba fijándome, demasiado concentrado, sí, en hacerlo todo bien, que ya le voy pidiendo el truco a Morel, sí, 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 a esto de esquivar, y a pegar a la vez que esquivas, que es lo difícil, no nos dieron en ningún momento, no, 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 oye, esto ha sido el récord, eh, para nosotros, claro, en nuestra fase nu, pues es bastante, ahora, ¿qué has hecho? esto es el hueco de la recámara, ves, aquí está el chaval, ah, aquí está, ahora, empezó a arreglar esto, pero necesitaré algunas piezas para que funcione, estos sensores balas dejan muchos, escombro sus pasos, tengo que despejar un poco el camino, para eso necesitaré tres fogueos, vaya, eso es justo lo que necesito para alimentar estos sensores, me lo das, vale, vaya, gracias, te habrá costado bastante conseguirlo, voy a instalarlo, nos lo acaban de dar, vale, sigues teniendo balas de fogueo, o sea que, sí, pues, a lo mejor eso era súper pro de la hostia y le acabo de regalar aquí, algo que vas a hacer, vas a hacer que nos maten a todos, espero, no, uy, ya sabemos ya, en la zona 2 se complica la cosa, vale, medio corazón, no nos hace falta, wow, no nos hace falta, bueno, tú no usaste ni el arma, la otra, yo, hombre, me faltaba una bala aquí, bueno, porque lo probé, jejeje, pero mejor que me lo quede yo para el stinker, sí, 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 quédatelo para el stinker, sorprendente, y ahí tenemos medio corazón, por si nos hace falta en algún momento, cuidado con el rojo, vale, listo, ay, ya podemos ir a buscar ese medio corazón, es verdad, jeje, mira que bien, queda apañado, ¿no? también te digo una cosa, que a lo mejor podríamos usar armas buenas para estos niveles, porque a lo mejor por eso luego nos matan, tío, por intentar usar el arma inicial en todos los niveles, yo creo que se irá complicando al punto que necesites más daño para pasarlo bien, eh, hostia, ¿qué es eso?, llevo una exclamación, ¿el qué?, ¿quién lleva una exclamación?, hostia, que éste te lanzaba un... sí, había uno que tenía una exclamación, ahí no te gusta, a ver si lo vemos, ¿qué es eso?, ¡ay, no, este no me gusta! es muy odioso, I hate it, va por ti, ya, ya, va, oh, no, vale, bien, 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 tenemos medio corazón ahí también, no sé, había como una exclamación que salió corriendo por ahí, no sé si había que matarla o había que dejarla bien, no me fijé, cuidado con el kamikaze, me cago en, uyyy, ¿quieres pillar al munición?, pero si es que creo que ya, de todas maneras voy a empezar a usar otra arma, porque, creo que estamos yendo demasiado, podemos empezar ahí a repartir candel, sí, esto es como un poco como una escopeta o algo así, un tiro, sí, tenemos que acordarnos que ahí tenemos munición para luego, sí, eso está bien, me imagino que nos irá, ¿no?, yo creo que no, porque hemos vuelto a trazar por corazones y cosas así, y no se iba, así que, es tú, es otro rollo, así que con el arma principal es mucho más difícil, se han muerto no sé ni cómo ni por qué, pues algo le habrás hecho, oooh, un rojo, a ver si conseguimos una llave, sí, a ver, estaría bien, un papel, gracias por tu amo gamberra, mierda, nos lo ha robado una rata, nos lo ha robado, wow, ¿por qué?, porque la dejamos ahí desprotegida, y que, por eso ya nos lo robó, o de este nivel, no lo sé, hay que coger la munición cuando la veamos, hombre si puedes, es que ahí ponía que era lleno, estábamos llenos, vale, cuidado, ahhh, es un murciélago, un murciélago maldito, cuidado, la mierda es que rebota tío, ya, que lo esquivas en una dirección, y te puede venir en otra, sí, vale, vale, creo que estamos, vale, el altar, seguimos sin saber, no hemos mirado sobre el altar, no, en algún momento, que no sé, nunca tenemos nada para sacrificar aquí, algo habrá que traer, vale, parece que está todo visto, pero como se llega ahí, no tengo ni idea, y ahora hemos visto todo, será ese el ascensor, no sé, y no hay ningún, ninguna tienda ni nada, ¿y dónde está el jefe? en el post, está aquí, juntito, pero, este nivel es muy raro, se cae en pasillos y cosas, este nivel es muy raro, ¿no? sí, no sé, está abriendo, ¿qué hacemos? ehhh, ah, vale, aquí está el ascensor, si me tiro por aquí, vamos a ver dónde aparece más en el mapa, pon el mapa, ah, vale, te dije que se podía, ay, me he caído, intenté subir por las escaleras, vale, bien, ehhh, pues no sé si arriesgarme, abrirlo con mi activa, o esperar a ver si el voz no suelta una llave, el voz no ha soltado ninguna llave, a veces suelta llave, sí, muy pocas veces, no, no suele, a veces nos ha soltado llave, vamos a ver si el voz suelta una llave, venga, venga, quieres arriesgarte, ¿eh? stinger activado, stinger activated, oh, una bomba esta, este lo odio, Morel, este es un asco, ah, claro, que tú puedes jugar, será perdido, mierda, me dio, lo que no me gusta es que no veo su vida, ay, yo es que no veo para, ni para esquivar aquí, no, me persigue, no, déjame, oh, lo matamos, si es que el stinger revienta, que da gusto, yo también le di, no te creas, eh, hubieras cogido tu corazón y la mitad, no me fijé, ah, que asco de persona, si es que, va, está cerrado, y no ha dado nada, solo eso, espérate, espérate, que aquí está el de la tienda, ya me extrañaba a mí, que no se pudiera conseguir la tienda, esto que es, no sé, el come armas, no quiere esa arma, ah, es un come armas, ah, poción de piel de plomo, vale, cinturón de munición, una llave, bien, y, y esto, un mapa, vende munición, por si quieres pillar, un mapa, por qué vende un mapa, no lo sé, pero yo diría que, mapa será de este nivel, y no nos sirve, tu crees que será de este nivel, yo creo que si, no, que sentido tiene, no sé, si vas a tener que pasar por todo el, bueno, no lo sé, pilla munición, pilla munición, bueno, tienes la mitad ahí, este, vale, esta arma me gusta bastante, es como una escopeta, pega bastante, está bien, me parece muy curioso, esto que nos desbloquee, mapa, después de habernos pasado, el pose, está arriba, y ahí, otra abajo, eh, uh, esto está curioso, oh shit, vamos por aquí, vamos por aquí, con que no quería ser eso, ah, ர, ah, ah, ahhh, bueno, este tío, muere ya, mierda, ya murió, a tomar por si algo, no sé, ni como me dio eso, a ver, oh, medio corazón para mí, Máscara de gas, respira hondo A ver Va la nomicón Escudo, ¿sella esto lo desbloqueamos nosotros? No me suena, eh Evita el daño por veneno Oh, no está mal Todavía no hemos sufrido daño por veneno No Pero ¿para cuándo lo suframos? Yo no lo sufriré Aquí está el boss Entonces aquello no era un boss ¿Cómo? Era un... ¿Vos secundario? Ya decía yo que no salía cinemática No ¿Recuerdas que te dije? No salía cinemática Era un boss secundario, qué bueno Un élite Si ya me extrañaba a mí No me quedé atrapado Si ya me extrañaba a mí que tuvieras que matar al boss Que tuvieras que matar al boss para pasar al otro lado A la tienda, ¿no? Sí, que por eso lo del mapa no tenía sentido Sí, es que a mí también me estaba pareciendo muy pequeño Digo, qué pequeño el mapa, ¿no? Pues no, ya ves que tenía mucho más Vale Cuidado entre la metralleta y arriba Cuidado con los ojos Ojo Octopus Vale, un ojo muerto, el otro muerto, bien Ya está Sí Pues... ¿Qué lol, no? Bastante A ver qué boss nos toca Ahora sí puede abrirlo Esto ¿Qué es eso? Es el camino de las armas Esto como siempre es bala no me con cuando no tenemos ni idea de qué hemos cogido Esta hada de las balas se transformará en un arma de energía radiante con una potencia enorme en determinada circunstancia Suena bien cuando se active Cuando se active yo creo que va a molar Pero habrá que ver cuando se activa eso Bueno, no sé Voy a usar mi activo para abrir este cofre Pero qué fail, que o sea Que esto no eras vos Sí Ni siquiera Oh, está abierto Ah, esto lo cogimos el otro día, pero no me acuerdo qué hacía Cógelo o lo coge yo Bomba de humo, desaparece Ah, sí No me suena Sí, lo cogimos, pero yo no lo usé porque... ¿Para qué? ¿Para qué quiero ser invisible? ¿Era el de ser invisible? Sí, algo algo que te hacía transparente Hay que ir al boss, eso Vale, prepara el arma buena Vale, esta es buena Y luego tengo el trabujo Ah, vale, he cogido el trabujo Oh, este es el observador Y ahora mismo hago esto Y soy invisible Ah, ya no 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 Porque este acoso sea mi persona Porque va al débil Oh, buena se fogeó Yo paso a estar aquí esquivando esta mierda Oh, mierda ¡Mierda! Ni me di cuenta de que eso venía Oh, shit ¿Qué me dio? Pues a lo mejor te dio una de estas mierdecillas Mierda, he muerto ¿Moriste? ¿Moriste? Quería cambiar de arma y eso fue mucho para mí Demasiado fotones Oh, tío, he muerto No No mueras tú Puedes coger el corazón Pero eso sí te dará tiempo de usarlo Mata eso Ah, que se pueden chocar un cohete con otro Sí, o con algo No, joder, es que esa mierda Esquivalo al revés Vete al contrario Eso intento, pero Es que la mierda son los cohetes esos Mierda, mierda Ya Tú puedes, tú puedes Bien No sé ni cómo le maté Casi, eh Justito, pero lo conseguimos Uy, te ha revivido Sí, no ha hecho falta Puedes volver a coger tu pasiva y tus cosas Sí Oh Qué bien Voy a quitarme el trabuco Porque es que el trabuco Me para muy lento Oh, el cañón luminoso Vale, no ha soltado llave Así que voy a intentar Usar mi pasiva Bien Lo has conseguido Oh ¿Qué es? No lo sé Es un arma ¿Quieres pillarla? Vale Motor alienígena Oh La zona de peligro Vale Voy a comprar munición palestín Que si hay No, no hay A lo mejor es la de arriba O la del siguiente nivel Uff Pero ha estado muy Ha estado interesante Intenso Sí Sí Vale Vale La cosa es El no testar ahora aquí Eso parece No, no está Ah, no está Claro, como hablamos de bloqueadora de abajo Mira, bueno Claro Para la próxima run O algo así Estará en este nivel En el tercero No sé ¿Qué te parece eso, eh? No, creo que tiene un rango muy corto Sí Creo, eh Buah, esta tiene un montón de balas Vale, sígueme Eh, vale Vale, espera Ahí ¿Hay que ir aquí? Sí Ah, sí, yo puedo volar Cuidado No me gusta ese cubo Le voy a dar Ah Pues sí No volaba nada Miércoles Vale Cuidado ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Lo he distraído Vale No, lo hemos matado También, también Eh, una llave Oh, qué buena Vale, no veo a nadie Si lo ves Aparecer aquí Pero ¿Qué son estas? ¿Demonios? Hostia, el bicho este Claro, claro Ahí, invocando Cuidado ¿Eh? Ah Que sigues vivo Recarga me pasó Super pro Uff Vale, no está mal No está mal He dado Al cultor Al cultor ¿A los tres cultores? Creo que ha muerto ¿Crees que? Creo que sí Ah, la pillas tú Que tiene Sí Vale Parcialmente Bueno, algo Esa Hostia Oh, sí Vale Ese de arriba Murió Oh, de un par de toques Sí, es que Mi escopeta Me pierde su Vale Vale Vale, bien, bien Ah, vale Que quedan más Siempre quedan más Ok Prosiga Mi build Continua Oh, ese está rojo Ah, pues Este Así sí Que no Porque estaba Ese en otro No sé Pero le estaba Haciendo brujería Uno de aquí abajo Uno verde Tenemos llave Pero a lo mejor Esperar a ver Todos los cofres Por si acaso Luego hay Otro mejor Vale Veo a este solo Y estaba este solo Vale Ah, no murió No muere El Jodido, eh Hostia Y este tampoco Ah, ahora Vale Vale Otro azul Ahora creo que ya No No, no se ha muerto Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya, ya, ya Es que al morir Tira más vale Como Hostia Este tanque Su grito final Eso se puede matar No Este tanque No Mierda Ese tanque No lo se No lo se Oh, shit Oh, shit Vale Pero el tanque sigue dando huel No, el tanque ya taparó también Ha muerto, ¿no? Sí Sí, sí, sí Uf Jolín, eso ha estado fino Hostia Que esos han Creo que esos rebotan Rebotan Ah O sea O sea, rebotan mis balas Dices Sí, rebotan Nuestras balas Genial Cuando se ponen Así por acá abajo Cuidado No hay que pegarle Al cultor O sea, a mí Oh ¿Qué hijo de puta Me ha rebotado La bala El camaleón ese ¿Qué rebotó? El camaleón Bueno, los camaleones También rebotan La pompita esa Que saca Oh Y esta fiesta Aquí de Cosas No lo sé Ah Iba a ser lo mismo Que tú Ah, me han dado Me han dado Cachis Te han dado Sí Vamos a intentar Ir hacia aquí abajo Y a la izquierda Que ahí veo al vendedor Está en nivel C, ¿no? Da bastante La dificultad Como aumenta Del nivel 2 Vale, vale Son trampas Son trampas Ah, pero no hay que pegar Ok Vale Ok ¿Eh? Te dieron Que me quedaba una vida Mal sitio para haber muerto A ver Úsalo Intenta coger tus cosas ¿Eh? ¿Por qué me dio? Que también hay trampa de pinchos Hostia, no jodas Tienes que pasar rápido Como paso por aquí rápido Y cojo mis cosas rápido O sea, asómate un poquito Pilla, ahí ¿Ves? No, pero no lo cogí, ¿no? ¿No lo cogiste? No sé Sí, porque eso es tu cadáver Vale, vale, vale Falta la máscara Pero esa no sé Si merece tanto la pena Joder Se me olvidan estos pinchos Ah, creo que puedo salir Ah, no, no puedo salir Es que tú puedes volar Jodido Estas cosas Mira, yo hago así y ya está Porque Me van a matar igual Vale Pilla ese medio corazón Y vamos a pillar esta llave Por si acaso Venga Aunque a lo mejor La munición hubiera venido bien También Podemos conseguir más dinero Bueno Aquí, a la derecha Vaya mapa este Pues sí Eso ha estado Está fino Esas trampas ahí Estuvieron jodidas Joder es que eran Láseres Y encima pinchos Sí, lo de los pinchos Fue lo que más jodió Vale, aquí está el boss Para aquí Esperemos que ya haya pasado Lo complicado Ah, yo nunca cantaría victoria ¿Esto qué es? No sé Pero suena muy mal ¡La chavala! Es la muchacha que desbloqueamos Aquella vez Toda mi mercancía está rebajada Vale Aquí detrás No nos da 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 Vale Vamos a Yo pensaba que esa llave Solo te la soltaban los bots Pues parece que no Venga Voy ya a salvar a la muchacha rara Me has liberado ¿Por qué? Vale Oh, oh A lo mejor no deberíamos ser liberadas No sé Ya lo he hecho Pecho está liberada Y liberada Algo nos dará bueno, ¿no? Algo debería darnos Oh Pero no tenemos dinero ¿Y por qué lo pone con interrogante? ¿27? ¿39? No sé ¿Cómo preguntando? Sí A lo mejor le puedes regatear Ajá Solo tengo uno ¿Me lo puedo comprar igual? Oh ¿Puedo ir a ver qué hay por aquí? No, pues no hay nada ¿No hay nada? No sé Este nivel también tendrá algo extraño Y algo que se podrá hacer Que todavía no sabes Seguramente No creo que esté ahí Porque sí Algo Algo se hará con él A lo mejor ¿Vacu? ¿Cómo vacu? ¿Qué? Es de corto alcance Más de eso no le llega Es por lo que me he estado Intentando así pegarlo a los bichos Y tengo el trabuco Pero hay que recargarlo Venga Lo voy a intentar A ver Cuidado Mierda ¿Qué pasa? Eso Lo que pasó Toma Muerto ¿En serio? Sí Ahora también Vale Ha soltado aquí Una vida Voy a ver si encuentro Un cofre y te resucito Vale Míralo Justo Qué bien Antes lo decimos Qué suerte Sí Aquí si es que Ah no ¡No me he dicho! ¡Ay! ¿Qué me ha roto? ¿Qué me ha cogido? Te robó el otro arma Me cogí el arma buena El arma buena Me la ha quitado Y por él Te la robó Maldita rata ¿Tú no quieres comprar? Bueno No tenemos para comprar munición Sí Tengo el trabuco para esto Verás A ver No mola nada No mola nada Este Este lo ha jodido No sé Creo que solo nos salió una vez Y no lo matamos O sea que Ya Porque hace cosas Muy Locas Sí Joder No sé ni cómo Mira A tomar por culo Voy a morir aquí Tengo un fueguito ¡Guau! ¡Me he muerto! ¡Mierda! Hemos muerto los dos ¡Oh! Este es muy locura Es muy locura Para esquivar y tal Y eso que todavía No empezó a hacer Las cosas raras Que hacía Que te ponía La pantalla en negro Y demás ¡Guau! ¡Qué mal! Pero bueno Jolín ¡Qué pena! He cogido la convista La próxima vez Sí que Podríamos intentar Lo de las dos llaves Sí Lo de las dos llaves Para la próxima Vamos a hablar con él Del ascensor A ver si nos dice ahora De momento tendrás que bajar Por el camino difícil Mucha suerte ¿Por qué? Porque todavía No ha terminado No sé ¿Habrá que darle algo más? ¿Habrá que darle más cosas? Yo qué sé Lo mismo así Hasta que no lleguemos otra vez Mada la persona Ya Bueno la próxima vez que lleguemos Vemos que más le hace falta Sí Y podemos desbloquearlo De las dos llaves A ver qué hay Sí La próxima vez intentamos eso Sí Vale Muy bien Pues hasta aquí el vídeo de hoy Como siempre Si os ha gustado Dejadnos un like No olvidéis suscribiros Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Hasta luego!